¡Carola! ¡Tus Mañanitas con Pedro Rivera! ¡Hasta Chile! Que este día lo recuerdes con orgullo y con amor, y que en tu alma se almacene de todos la bendición. Del cielo ángeles salieron, vienen a felicitarte, y estamos todos contentos por venir a acompañarte. Con mucho amor cantaremos en tu día tan especial, donde todos te deseamos dicha paz y bienestar. Oiga, ¿no tiene ni un tequilita por ahí? Y es que se me anda secando el buchi. Venimos a festejarte, porque otro año más llegó, a tu vida fascinante, llena de mucha ilusión. Mira cuánto amor se siente, hasta la luna llegó. Estamos aquí presentes, cantándote esta canción. Todos los que ahora te cantan, vienen para demostrarte. Que a tu lado estaremos en tu día tan especial, porque hoy todos te deseamos alegría y felicidad. ¿Qué tal Carola? Aquí Pedro Rivera, saludándote y deseándote lo mejor hoy en tu día. Que te la sigas pasando muy bien, y que triunfes en todo lo que hagas. Son los deseos de cintasacuariomusica.com, la dinastía Rivera, y tu amigo Pedro Rivera. Comparte por favor, y dile a tus amigos que se suscriban a cintasacuariomusica.com, para que escuchen sus mañanitas, cuando ellos me indiquen que van a cumplir años. Que la sigas pasando muy bien, y felicidades Carola. Y arriba Chile. Saludos a toda la raza chilena.